Quiero amanecer contigo, ser tu amante y ser tu amigo, descubrirte paso a paso Quiero amanecer contigo, despertarte entre mis brazos y ofrecerte sin reservas y ansiedad Quiero rozar suavemente tu espalda, mientras me cubres con esa mirada Y hace subir los latidos de este corazón Quiero rogar de tu ser un suspiro, mientras se envuelve tu cuerpo y el miro En un sinfín de caricias, de amor y placer, besarte mujer Quiero amanecer contigo, ser tu amante y ser tu amigo, descubrirte paso a paso Quiero amanecer contigo, despertarte entre mis brazos y ofrecerte sin reservas y ansiedad Quiero guardar mi pasión en tu boca, mientras es fácil, te quito la ropa Quiero alcanzar mis deseos, amándote a ti Quiero volver, mujer alzame Quiero volver, mujer alzame, ser tu amante y ser tu amante y ser tu amigo, descubrirte paso a paso Quiero amanecer contigo, ser tu amante y ser tu amigo, descubrirte paso a paso Quiero amanecer contigo, quiero amanecer contigo, quiero amanecer contigo, ser tu amante y ser tu amigo, descubrirte paso a paso Quiero amanecer contigo, despertarte entre mis brazos y ofrecerte sin reservas, quiero amanecer contigo